Bueno, comisario, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian. ¿Cómo vas? Bueno, esclarecieron un hecho de una estafa, ¿no?, de más de 30 millones de pesos. Sí, estuvimos en la investigación junto a la Fiscalía a cargo del doctor Agüero y el doctor Matías Juan. Esto arranca con dos denuncias que se hicieron a principios de este mes. Una de las estaciones de servicio de Califú, restante de Parera. En ambas estaciones de servicio nos ponen en conocimiento que durante parte del mes de junio y lo que es julio, cuatro masculinos en distintas oportunidades hicieron compra de combustibles con cheques electrónicos y a la fecha rondaba la suma total de 30 millones entre las dos estaciones de servicio. Habían sido rechazados los cheques. Exactamente, al momento de que tenía que ingresar el dinero, no lo hizo. Bien, ¿cómo sigue la investigación? Bueno, una vez que hacían las denuncias comenzamos con las tareas propias a esta unidad, ¿no? Con las que se recopilan cámaras de videovigilancia, se toman testimonios y a raíz de eso logramos identificar a los cuatro masculinos, todos con domicilio en esta ciudad, todos oriundos de esta ciudad, por lo cual se solicitó el allanamiento correspondiente, otorgándolo la doctora Ruffini en el día de la fecha. Así que a partir de las horas ocho de hoy concretamos los cuatro allanamientos con las cuatro detenciones y secuestro de tres vehículos, un carro, 15 tambores para combustible de 200 litros, bueno, y otros elementos como celulares, anotaciones, que son de interés para la causa que se sigue investigando. ¿Qué vehículos secuestraron? Una Chevrolet, usada como taxi fler, una Toyota Hilux con un carro para fletes, y un Renault Clio. ¿Estas personas tenían antecedentes? Uno de ellos, uno de ellos, ya lo tuvimos involucrado hace un mes aproximadamente, en un allanamiento que hicimos por un hecho similar, ¿no?, donde acopiaba combustible para posteriormente venderlo. O sea, vendía combustible en su casa. En su casa, tenía tambores de 200 litros en cantidad, y vendía ahí en el mismo domicilio, razón por la cual, y al no contar con la habilitación correspondiente, se hizo un allanamiento y se procedió al secuestro de los elementos que tenía. ¿Pero había recuperado la libertad? Estaba en libertad. Estaba en libertad. Dicha causa continúa, pero ahora se le suma el tema de la estafa. ¿Y en la causa anterior habían podido establecer de dónde venía el combustible? No, no teníamos denuncias por el momento, así que no sabíamos de dónde lo obtenía, ¿no? Que puede ser de acá, de esta otra causa. Sí, puede ser de esta o de otros lugares que todavía no hayan denunciado, ¿no? Mucho dinero, 30 millones de pesos de combustible. Sí, mirá, para hacerte exacto, creo que en una hay 15 millones y en la restante 16 o 14, y es mucha cantidad en efectivo, ¿no? ¿Ofrecen en algún momento algún tipo de resistencia en los allanamientos? No, 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 fue algo rápido, tranquilo también. ¿Estaban solos o por el grupo? En uno de los allanamientos llevamos el grupo especial por una cuestión de rapidez que necesitábamos para ingresar al domicilio. ¿Y con respecto al secuestro también secuestraron armas? En otro de los domicilios encontramos una pistola calibre 22 y un revólver, un 38, ambos sin documentación, así que también están secuestrados y se inició una causa por una infracción, ¿no? El 189 de viso. ¿Estaban cargados, listos para usar? No, 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 estaban sin municiones, pero, bueno, están en óptimas condiciones. Estaban preparados, o sea, no tenían municiones, nada más. No tenían municiones. Bueno, ¿cómo sigue ahora la causa? Todos los masculinos mañana serán formalizados en fiscalía y veremos qué es lo que resuelve la fiscalía interviniente. Si quedan detenidos o no quedan detenidos. Exactamente, eso ya corre por cuenta de la fiscalía y con las pruebas que uno le va aportando. ¿La carátula cómo queda? Estafa. Estafa. Bien, me decías que antecedentes no tienen, salvo uno de ellos. El restante no tiene. Los demás son todos de pico. Son todos de pico, conocidos de pico, pero sin antecedentes y toda mayor edad. ¿Los ayudamientos dónde fueron? Mirá, uno fue en el barrio Rucci, otro en jurisdicción de tercera y el restante en jurisdicción de comisaría segunda. ¿Y estaría esclarecido el hecho? En parte. ¿El combustible que secuestraron cuánto de...? No, no, el combustible no se secuestró. Nada, elementos. Puede haber sido vendido en su totalidad, ¿no? Pero la causa continúa porque hay ciertas cuestiones que faltan determinar con la procedencia de cheque y demás. Bien, y con respecto a las afirmaciones, están identificados a través de las mismas, ¿no? Están identificados por afirmaciones, por declaraciones que se tomaron también, así que no hay duda en la participación de cada uno en esta estafa que se está investigando. De momento que hicieron la denuncia, a la actualidad, ¿cuántos días llegó la investigación para esclarecerla? No quiero errarlo, pero creo que dos semanas. O sea, en dos semanas esclarecieron un hecho grave. No sé que había que establecer bien, como quien dice, no errarle con los domicilios, con las identidades y con los vehículos que se secuestraron. Claro, pero bueno, secuestraron todo. Está todo secuestrado. Muchas gracias, ¿eh? Felicitaciones por el trabajo. Gracias.